Hola amigos de Tengri Vlogs, soy Fabián Villar y hoy en el canal te traigo nada más y nada menos que dos dispositivos Se tratan de los nuevos Samsung A50 y Samsung A70 Dos dispositivos muy interesantes que todo el mundo está esperando la review porque pertenecen a la nueva serie A de Samsung Así que luego de la intro vamos a conocer los dispositivos ¡No te vayas! Bueno y ya terminamos el análisis del Galaxy A50 y le damos paso a este nuevo Galaxy A70 Un dispositivo muy esperado por todos porque digamos que dentro de la gama media de Samsung Es el que más se aproxima a los S10 y a los S10 Plus Déjame decirte como algo principal para este móvil Es que creo que tiene una muy buena relación calidad-precio O sea tiene un montón de características que son las que buscamos en un dispositivo Y obviamente esas características por lo general están en los dispositivos de gama alta Bueno en esta oportunidad vas a tener características de los dispositivos de gama alta en un dispositivo de gama media alta Así que eso es un punto muy pero muy importante Bueno como comenzamos siempre en nuestras reviews vamos a hablar un poco del apartado estético Este dispositivo se parece muchísimo a los demás dispositivos de la nueva serie A A diferencia de los otros dispositivos creo que la pantalla está mucho más aprovechada Sobre todo en la parte de abajo donde el marco es bastante más reducido que en el A50 y quizás en el A30 También algo que se valora muchísimo es el tono arco iris que también vimos en el A50 También se repite en este Acá como pueden observar este degradado arco iris que realmente está muy pero muy bueno Me pasa exactamente lo mismo porque son los mismos colores O sea creo que es un degradado que le aporta color Que le aporta algo distinto sin que sea algo extremadamente llamativo Así que ese es otro punto a favor para este dispositivo Bueno y continuando con el apartado estético de este dispositivo Déjame mostrarte un poquito que es lo que vas a encontrar en los laterales del mismo Por acá abajo tenemos la conexión de 3.5 para audiculares Cosa que se agradece muchísimo porque te va a permitir colocar cualquier tipo de audicular Con este tipo de conexión por supuesto Y eso es bueno porque puedes usar los que te traen por defecto el dispositivo O cualquiera que sea de tu agrado Aquí vamos a tener la conexión tipo USB tipo C Un micrófono y el altoparlante del dispositivo Que dicho sea de paso se escucha muy bien Por este lado Bueno nada en la parte de abajo El botón de encendido y el botón de subir y bajar el volumen Que tienen un muy buen recorrido También es importante recordar que el botón de encendido y apagado Es también el botón para invocar el asistente de Samsung Bixby Eso es muy importante porque ya no tenemos un botón dedicado Sino que está integrado a este botón Por acá arriba bueno nada más que un micrófono de cancelación de ruidos Y de este otro lado la bandeja para que puedas insertar las tarjetas de memoria Así como también las tarjetas SIM Así que básicamente como verás es un dispositivo muy minimalista en ese aspecto No hay color en las teclas Las teclas están bastante mimetizadas con el diseño del dispositivo Así que casi que ni se ven para decirlo de alguna manera Lo cual lo hace bastante atractivo Bueno y si hablamos entonces de ergonomía Déjame decirte que es un terminal que en los días de prueba me fue sumamente cómodo Es un dispositivo total y completamente cómodo a pesar del tamaño de pantalla Para muchas personas quizás cuando te dicen que la pantalla es un poquito grande Y que estamos hablando de una pantalla super AMOLED de 6,7 pulgadas A veces la gente se asusta un poquito Bueno como verás en mano es sumamente cómodo Llegas perfectamente a los botones de subir y bajar volumen Así como también al botón de encendido y apagado No tenés ningún tipo de problema en cuanto a el tamaño de la pantalla Para repasar un poco las dimensiones del dispositivo Ya que estamos hablando del tamaño del mismo Déjame decirte que estamos hablando de una dimensión de 164.3 milímetros Por 76.7 y un espesor de 7.9 milímetros Por supuesto que es sumamente finito Es sumamente cómodo como te decía recién para usar Así que eso a no tenerle miedo a este tipo de pantallas Porque este tipo de pantallas nos permite disfrutar de un montón de contenido multimedia Hay un montón de gente, me encuentran, me encuentran Fabián, ¿qué te parece pasarme de un dispositivo con pantalla quizás un poquito más chica A un dispositivo de 6,5, 6,7? Bueno, cámbiense tranquilos porque en la época actual en la que vivimos Con un montón de contenido multimedia La mejor manera de poder disfrutarlo es con este tipo de pantallas Además Samsung en particular hace un trabajo muy importante Con los paneles que colocan los dispositivos En este caso estamos hablando de un panel Super AMOLED Como te dije de 6,7 pulgadas Full HD Plus de 1080 x 2400 Con Infinite U como le dicen por el tema del notch Digamos en el centro de la pantalla El formato que tiene el notch En cuanto al formato del notch Bueno, como ya saben es un formato que a mí en particular me gusta muchísimo Me parece que deja despejado el teléfono Pero además es simétrico Se encuentra allí en el medio Y no molesta para nada Los colores también son intensos Sin saturar Y son sumamente nítidos No hemos tenido ningún tipo de problema obviamente con el terminal Ni al utilizarlo en exteriores Y mucho menos al utilizarlo en interiores No sobresatura Se ve muy nítido Se ven muy bien los colores Y bueno, esto es un trabajo que estamos acostumbrados De parte de Samsung De que estos dispositivos se vean muy pero muy bien Se valora muchísimo este tipo de pantalla En cuanto al nivel de brillo Bueno, dejame decirte que es excelente Permite disfrutar de un contenido bajo plena luz del sur Como estaba diciendo hace un momento El brillo mínimo es más que aceptable Por lo que podemos usar este panel en condiciones de baja luminosidad Sin deslumbrarnos O sea, sin tener demasiado brillo A veces las personas utilizan las posibilidades que nos da Bueno, en este caso One UI Y podemos obviamente subir y bajar el brillo de los dispositivos Eso siempre te voy a recomendar Porque a veces utilizar el sistema en automático Te puede jugar una mala pasada Y de repente bajar demasiado el brillo de la pantalla El sistema cuando lo hace en forma automática Siempre te voy a recomendar Que te tomes un segundo Y quizás lo ajustes vos a tu gusto Y que el sistema no tome tanto la decisión En cuanto al brillo Eso es algo personal, ¿no? Quizás a otra persona sí le da resultado A mí en particular Prefiero ajustarlo de forma manual Pero ya te digo Tanto en uno como en otro No vas a tener grandes problemas con este tema Bueno, y luego de haber repasado Todo el apartado estético del dispositivo Es hora de conocer Qué es lo que hay en su interior Samsung ha dotado a este dispositivo Con un procesador Snapdragon 675 de Qualcomm Se trata de un procesador orientado al gaming Lo que se traduce en un bajo consumo Y un alto rendimiento Cuenta con dos núcleos de alto rendimiento De 2 GHz Y seis núcleos de bajo consumo A 2.7 GHz El Qualcomm Snapdragon 675 Es una de las mejores propuestas En cuanto a procesadores de gama media Del mismo modo Tiene soporte para tecnologías de carga rápida Inteligencia artificial de tercera generación Y la CPU Adreno 615 Bajo este dispositivo Por si no fuera suficiente Este conjunto de características Samsung lo ha dotado de 6 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento Algo que se agradece Y que al pasar digamos este 2019 Vemos que se va convirtiendo por suerte En un estándar Porque claro Nosotros como usuarios Exigimos Tener mayor capacidad En los equipos Procesadores obviamente Más rápido Porque las aplicaciones Y los juegos Van requiriendo más De este tipo de tecnología Así que muy bien por Samsung Por poner todo este tipo de tecnología Dentro de este nuevo dispositivo Es por todo esto que considero Que se asemeja más A un dispositivo de gama alta Por eso quizás lo pondría A la altura de un dispositivo De gama media alta Quizás Porque realmente Las características Nos hacen disfrutar De un muy buen rendimiento De un dispositivo que se comporta Adecuadamente En muchos aspectos Y eso es gracias A la cantidad De características Que podemos encontrar Que hacen que este dispositivo Realmente Sea un dispositivo Con un diferencial Dentro de la gama media Bueno Y que podemos decirte Del software Con el que viene Este equipo Bueno Básicamente Estamos ante un equipo Del 2019 Por lo tanto El software Que vas a encontrar Es lo último Que tiene tanto Samsung Como Google O sea que estamos hablando De Android 9.0 Así como también La capa de personalización De Samsung One UI Básicamente es una capa Que nos ha gustado muchísimo Tuvimos la posibilidad De probarla En un principio Junto a El Samsung S10 Creo que es muy minimalista Que está orientada A la funcionalidad Con iconos Que son bastante Más sencillos Entre comillas Y que Te permiten Encontrarlos Más fácilmente Para decirlo De alguna manera Los iconos Son mucho más claros Quizás son mucho más Grandes en la pantalla Por defecto Obviamente Que los podés ajustar Este Pero creo que Es una capa De personalización Que Está pensada Para simplificar Tu interacción Con el dispositivo En este caso Como podés observar Estamos utilizando La cuadrícula De 4x5 Pero Desde luego Que es total Y completamente Ajustable Vas a poder Utilizar Las cuadrículas Que tú deseas O sea La cantidad De iconos Que vas a poder Encontrar En la pantalla Es total Y completamente Ajustable Entrando Desde este punto Acá vas a tener Las distintas opciones 4x5 4x6 Entonces Como podés observar Ahí Por ejemplo Lo vamos a aplicar Para que lo veas Y Los iconos Se van a ver Más pequeños Obviamente No en este sector Sino que En la parte Del escritorio Que podés ver Acá A continuación Y para seguir Avanzando Los distintos Apartados Que componen Este dispositivo Vamos a llegar O vamos a darle El turno A lo que son Las cámaras Algo que Todos esperan Cuando analizamos Un dispositivo Y Bueno La cámara De este dispositivo Bueno La cámara no Porque ya Los dispositivos En sí La gran mayoría De los dispositivos No tienen Una sola cámara Sino que Digamos Tienen un juego De cámaras Con el que Logran Digamos Distintas Posibilidades O distintas Opciones De fotografía En este caso Estamos hablando De un triple Juego de cámaras De 32 megapíxeles De 8 megapíxeles Y de 5 megapíxeles La cámara De 32 megapíxeles Tiene Una apertura Focal De 1.7 Un gran angular De 8 megapíxeles Obviamente Con apertura Focal De 2.2 Y luego Estamos hablando De un sensor De profundidad De 5 megapíxeles Con apertura Focal También De 2.2 Este sensor De 5 megapíxeles Es Desde luego Muy importante Dado la cantidad De personas Que valoran Muchísimo Las fotografías Con el efecto Bokeh Bueno y como Podemos apreciar En condiciones De buena Luminosidad La cámara Hace muy bien Su trabajo Creo que El detalle Suficiente Y la interpretación Que los objetivos Hacen del color También es muy buena Si bien satura Un poquito más De lo que a mí En particular Me gustaría No termina De ser Mala O sea Realmente Es una cámara Buena Con la que Vas a poder Obtener Muy buenas Fotografías Sobre todo Con buena Luminosidad Pero creo que Eso nos pasa Con todos Los dispositivos Como podés Apreciar En este caso Nuestro modelo Es nuestro Soldadito Este Londinense Que Este Tiene unos rojos Muy pero muy Interesantes Que nos ayudan A que También Ustedes puedan Ver e interpretar El funcionamiento De la cámara Mediante Lo que están viendo En imágenes En este momento Por lo tanto Ya les digo Es Hace una muy buena Interpretación Del color Realmente Las fotografías Se ven Muy pero muy buenas El A70 Rinde De forma Muy fluida En las tareas Cotidianas Y de un modo Más que correcto En las pesadas Como jugar Al PUC Mobile Hacer un montón De fotos Conmutar Apps En una multitarea Bueno Infinidad de cosas Que creo que Este dispositivo Realmente Demuestra Que Puede Y que puede Con toda Esta cantidad De exigencias Que en una jornada Normal Cada vez son más Así que Este dispositivo Es muy interesante En esa área Y en definitiva Para redondear Un poco Nuestra idea Nuestra experiencia De uso Con este Móvil Me parece Importante Destacar Que es una Alternativa Completa Con un panel Batería Y rendimiento Prácticamente Sobresalientes Que nos permite Disfrutar De una experiencia De 6.7 pulgadas Sin que se nos Haga gigante En mano Con una nueva Gama A Samsung Quiere alejarnos De la antigua Experiencia Que proporcionaba Su gama media Y creo Que van Por el camino Correcto Nos proporcionan Un montón De especificaciones Que encontramos En la gama alta Por un precio Mucho más Conveniente Para el consumidor Así que Creo Que van Por el buen Camino El Samsung Galaxy A70 Es el móvil A comprar Si te gustan Las pantallas Grandes Si no querés Gastar demasiado Dinero En un teléfono Pero Si sos De los que Le tienen Miedo A una pantalla Grande Dejame Decirte Que realmente Te genera Una experiencia Totalmente Inmersiva Vas a poder Disfrutar De otra manera Cuando Consumís Material Multimedia Yo te recomiendo Este dispositivo Si te gusta Ver Netflix O si te gusta Ver YouTube Y quizás Ya te digo Le tenés un poco De miedo A estas pantallas Bueno Animate Porque realmente Vas a disfrutar De un muy buen Panel Y realmente Vas a Disfrutar De toda una Experiencia En el consumo Multimedia Y ahora Que Conociste Los dos Dispositivos Contanos Si compraste Algunos De los dos Cuál fue Tu experiencia Cuáles Fueron Las principales Características Que te Parecieron Más Destacables De los Dos Dispositivos Me resta Solamente Agradecerte Invitarte A que te Suscribas Al canal Y que le des A la Campanita Para que Cuando subimos Nuevos Videos YouTube Te avise Y puedas Verlos En primer Lugar Simplemente Mandarte un Saludo Y nos Vemos En un Próximo Video